Todavía sigues pensando mujer del alma Y puedes estar segura que solo vivo es para adorarte Todos los días siempre te repito en una canción Que todo lo que guardo en mi pecho eso es para ti Todos los días siempre te repito en una canción Que todo lo que guardo en mi pecho eso es para ti Y te aseguro mujer por mi palabra de honor Mientras yo viva nunca jamás te podré mentir Y hasta te hago un juramento ya está listo el testamento Tal como te prometí por mi madre que no miento Solo vivo es para ti muchachita consentida Por amor a Dios No dudes de mi palabra Por amor a Dios Tú eres parte de mi vida Por amor a Dios Tú eres parte de mi alma Por amor a Dios Y esto va Para el gran Joaquín Tito el representante nuestro ¡Toma! O me mires con desprecio que me lastimas el corazón Mírame con alegría porque haces como me gusta verte Tú tienes asegurado un buen futuro y un grande amor Y cuentas con el respaldo de un hombre noble, honesto y prudente Cuando te miro tan desactivas no sé qué hacer Yo te pregunto si es que no tienes confianza en mí Cuando te miro tan desactivas no sé qué hacer Yo te pregunto si es que no tienes confianza en mí Ya te lo he dicho más de mil veces linda mujer No sufras tanto porque si sufres me haces sufrir Y hasta te hago un juramento ya está listo el testamento Tal como te prometí por mi madre que no miento Solo vivo es para ti Muchachita consentida Por amor a Dios O tú desde mi palabra Por amor a Dios Tú eres parte de mi vida Por amor a Dios Tú eres parte de mi alma Por amor a Dios Ya está listo carrizal Por amor a Dios Pobre está la vieja entira Por amor a Dios Pa' que tú vayas a pasear Por amor a Dios Y el día que tú lo decidas Por amor a Dios